Andaba buscando la linaza pero no la encuentro, quería echarle a uno chía y al otro linaza pero no la tengo a la mano Yo creo que está un poquito más escondida, así que a este rato la busco para ponerla más al frente Y pues esto es lo que voy a desayunar, dos panes tostados integrales con un abacate entero y chía Quería ponerle linaza pero pues no, no la encuentro Buenos días, diles hola amigos, ahora no buenos días, ya pasó mucho tiempo del buenos días Ouch, mami, yo ya hice ejercicios por eso que vieron ahí mis tenis y pues ya vine a cambiar a la pequeña Le cambio de pañal y le quité la pijama porque traía una pijama bien calientita Y como hoy se están echando bastante calefacción, está normal, no hace ni calor ni frío Y pues ya la cambié, me encantó esta blusita, ya le queda justo amigos Yo pensé que ya la tenía guardada para regalarla pero aún le queda Y siento que aún le va a quedar, una vez que comienzan a caminar ellos como que pierden un poquito de grasa Y la ropa aún le siga quedando Miren, le puse un moñito de Ulala Kids Y pues hoy la peiné así con su media colita porque no se dejó mucho Ay, qué mujer Qué mujer tan traviesa es usted Llegué aquí preparando para cocinar más al rato, miren Corté una pechuga de pollo así en rebanaditas Ya lo llené de barbecue y lo voy a dejar ahí reposando hasta el rato que llegue Sergio Ahorita son las 2, entonces él llega como a las 6 por ahí más o menos Así que ahí les muestro qué más voy a hacer Estoy por doblar la ropa de Katy Ayer Sergio trajo ya la ropa limpia y lavada que la mando a lavar Entonces a media como de una aquí, pero quiero Lo hice anoche para así como de rápido De hecho me falta a la cama ponerle sábana, ponerle protector contra el agua Y pues aquí andamos, la pequeña está ya en el suelo Así que lo que ando haciendo amigos Miren, esto también la lavamos Estos son pantaloncitos limpios Es playera de manga corta, larga Manga larga, manga larga Me parece que todas estas son playeras de manga larga A ver, manga larga, manga larga, manga larga Sí, aquí están Las acomodo así porque a mí me gusta doblarlas a la mitad No me gusta meterlas a lo ancho O bueno, no sé, ahorita veo Este es como tipo suetercito Este es pijama Y aquí vienen algunas calcetas De este lado Pero pues voy a sacar más cosas que tengo por aquí Este vestidito Lo voy a doblar Playeritas que tengo que doblar Como voy sacando Las desdoblo y no me doy cuenta Veanla, allá por aquí Lo voy a poner de este lado Salud, mami Ay, salud, mi amor ¡Otro, mi amor! Baila, lo voy a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 abierto el parque de diversiones y también una chica de ustedes, ya me había dicho una chica que vive aquí en Nueva Jersey y también ya está abierto la pista de hielo, ese es mi sueño, bueno no mi sueño, así como la gran cosa, pero siempre he querido patinar en hielo, sé patinar un poco con patines regulares, de hecho quiero comprarme unos, pero después pero quiero patinar en hielo, a ver que se siente el problema que no lo hago es los niños, bueno, Katy más que nada se va a poner a llorar y ser yo con los dos, entonces siento que no disfrutaría bien ya cuando el día me esté un poquito más grande, a ver si nos vamos ahí a patinar y pues ahorita vamos a ir a la casa de los chicos allá con mi cuñado a ver que hacemos, creo que ellos van a ir a jugar playstation y a a ver que vamos a comer más al rato en la mañana, no sé si les grabé o no les grabé muy muy poquito, fuimos a desayunar, todos juntos entonces los domingos que ellos descansan es cuando aprovechamos para salir todos juntos, andar paseando y todo eso ay, pero yo tengo un poquito de sueño amigos sí, mi amor tengo sueño, Katy viene dormida ahorita me voy a llevar el Infinity, le dije a Sergio me puedo llevar tu carro pero miren, yo le dije que si me podía llevar su carro porque quiero manejar el carro de él y a mi hijo que nos fuéramos en aquel, pero es que también tengo más miedo a aquel, y pues ahorita que baje Sergio, quiero ir al baño amigos, tengo ganas de hacer pipí, voy a subir rápido y es que no, no sé ustedes, pero no me gusta ser en casa ajenas ya sé pipí o del dos pero solamente voy a ir a hacer pipí entonces sí, ya nada más tiene días que no les he grabado y este, ay pero yo me cargo una hueva es por eso que yo, ah no me importa levantarme tarde amigos siempre me gusta dormir mis ocho horas, porque si yo no duermo mis ocho horas yo ando así como ahorita como que, ay me pega la hueva, la flojera y ando de un lado, me estoy queriendo dormir en un lado como viejito y así pero este, pero si dormí mis ocho horas yo ando con toda la pila y queriendo hacer de aquí a allá miren, me mandó una imagen mi hermana a esas las pongo dice, solo puedes elegir una comer sin engordar tener dinero sin trabajar viajar gratis por el mundo o encontrar el amor de tu vida miren, aquí les voy a contar mi hermana me dijo no quiero viajar por el mundo obesa comer sin engordar no lo elegiría la verdad porque comiendo saludable y haciendo ejercicio puedo estar en forma viajar gratis por todo el mundo como que no me interesa mucho encontrar el amor de tu vida pues ya lo encontré así que no me interesa tener dinero sin trabajar sí porque pues para estar con mis pequeños y no preocuparme por el dinero creo que elegiría eso ahorita le voy a preguntar a Sergio ¿cuál elige? ustedes díganme ¿cuál elige? ahí comentenme allá en Instagram o en Facebook ¿qué? ¿qué eliges? mi hermana me mandó una imagen dice, solo puedes elegir una comer sin engordar tener dinero sin trabajar viajar gratis por el mundo o encontrar el amor de tu vida Tener dinero sin trabajar yo dije yo dije tener dinero sin trabajar porque ya encontré el amor de mi vida comer sin engordar eso pues comiendo saludable y pues viajar gratis por todo el mundo con dinero que puedes hacerlo es más o menos lo que te dice dame las de la Infinity oh las ¿es el elemento? sí es de tío te traes una playera cómoda ¿está abierto? sí te traes una playera cómoda y un control blanco ¿como cómoda pero chida? sí muy rápido amigos ya estamos aquí en la casa de los chicos y le dieron a Katy una manzana allá de manos se recibió con un poquito de fruta ¿qué haces? baila pues baila pues baila pues baila pues así esto es para jugar a la noche ajá ¿es para jugar a la noche? sí sí es para jugar a la noche Katherine no me gustó mi delineado yo no sé por qué no me gustó no me gustó cómo se me ve y estoy grabando mira, junta esas monedas y dáselas a tu tío todo lo ha bajado? anda a hacer de Emma yo creo dáselas a Emma, córrele díleten Emma ¿o qué? Emma 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 ah Pero estaban en el suelo Uy, son buenas Me encargamos de comer Oh, son de calentas, ¿verdad? Son ricas Disculpa a mis A mis hijos Que no están lavar bien Yo no sé la mano Lo he guisado